Bueno, hoy vamos a novater un poco los Skaven, a ver qué aventuras y sobre todo desventuras vivimos. Vale, los Skaven son estos de aquí. No, no, no. Bueno, dificultad difícil. Igual no es buena idea para empezar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Es la voluntad de su diario, el gran ratón de hornos. Solo la casa de la isla de los altos Elves ha quedado sincronizado. Y en su centro es el gran Vortex. Un maestrón agregado que sienta el caos del mundo. El Skaven ha cubierto su gran poder con los ojos verdaderos. El cometo de los altos Elves ha visto como un omen. Pero esta vez su wake ha disturbado los vientos de magia. En los escritos secretos del imperio de los altos Elves ha reunido. Un momento en el esquema de oportunidades. No, no. Los maestros van a la ciudad de los altos Elves ha ido a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, eh, pasta tenemos, así que vamos a pillar algo más de gente, pero primero, ¿qué tienen estos? Ah no, what? ¿Este es el mío? No, son los dos míos, ¿qué coño pasa aquí? Ah no, vale, correcto. Oxir, que es este, es el mío, y este es el del rey. Y este es la tercera provincia, o sea, región de la provincia. Vale, entonces, espacio para construir, pozo del clan, siendo la capital, no es muy buena opción. ¿Por qué no me deja darle? Ah, aquí está. Lanceros, guerreros, escudado, escudo de carga, escudado, equipedad contra grandes como todos los lanceros, defensa entre carga como todos los lanceros, escudo de carga, escudo de carga. Vale, no me dice cuánto cojo, eso sí. Vale, precursor, domador de animales exóticos, pozo de corrupción. Chían, cariño, embezgo. No, no me dice cuánto cojo. No, no me dice cuánto cojo. No, no me dice cuánto cojo. No es muy bien, entonces, está enumerando. Para esto lo que me falta es crecimiento, que tengo uno, que te radice esto en un centenarado. Vale, pues... Pues, pues, el recurso especial de la zona, que es lo típico. Y esto lo mejoraré. Lo más probable es que tiene por uno de estos. Vale, de momento no mejoramos eso, nos quedamos así. Ok, entonces si va bien, hay que atacar eso de ahí, que a este turn no llegamos. Quédate ahí. Ah, su actitud básica es emboscar. ¿Y cuál es la ventaja de esto? No veo ninguna. Vale. Vale. Esto lo sacas. Vale. 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 No puedo investigar nada al principio. O la guardia de asesinos o la armaria del clan. Vale, la armaria del clan es... O la armaria del clan. Ah, coño, es esto. Vale, pues si nos ponemos así, igual debería mejorar esto. Y además, da ingresos. Venga. Vale, diplomacia nada, objetivos... Vale. Vale. Tu clan es una oscura amenaza que acecha sin ser vista. Eres un experto en subterfugios y engaños. Esos cretinos que moran sobre la tierra conocerán tu terrible poder en el momento adecuado. Una guarnición. Ah, poca cosa. Pues, debería ganar los Battleman. Hemos llegado a la ciudad y tus guerreros se preparan para la batalla, poderoso señor. Pese a todo, estudio tus opciones. Asediar al enemigo hasta matarlo de hambre podría ser lo más inteligente. No, porque el equilibrio está alejado. ¿Y esto qué es? ¿Han? 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 No. ¿Han? No. ¿Han? empate automático, que vamos sobrados que va, quédate así que estás muy bien que especie de cosa reptil cuerda de arma, el luchador contra un beslagart me gusta vale, este turno le damos las heridas pero vamos a subirte a nivel vale, esta para moverse más esta para causar terror y esto es un hechizo, no? si debilita está bien pero creo que voy a empezar con el movimiento o no no venga va lechizo pero 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 no, tampoco hay bajo nivel, una disfunción me la puedo liar venga liderazgo es importante vale 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 y aquí no tenemos una rechazo estos tienen pastos así que pueden hacer recursos naturales para variar venga dinero venga, dinero quiero dinero al empazo ahí estamos y esto no que me consuma uno de crecimiento y quiero mejorar a este que saca vale aquellos que te sirven ganan experiencia con el tiempo mi señor no dejes de guiarlos y aprovechar su desarrollo si, si ya lo hice vale, completar la provincia ya es lo que iba a hacer así que no hay fallo si ya lo hice has conseguido experiencia y ya puedes desarrollar tus responsabilidades bueno venga, para que os calláis si si, miro que está a cero ya tutorial forzado aquí tengo sacrificio de casa reptil correcto hombre, si, todo esto ya me lo sé vale vale mojas de paga, mojas de paga mojas de paga mojas de paga su ejército ha avanzado todo lo posible, mi señor ya, eso ya lo sé vale eh, mejora de asentamiento disponible si, eso ya me lo sé fin del tour bueno, parecen pocos y si se van mejor aún hay asistencia disponible si así lo deseas mi señor te será de gran ayuda ya vale vale como este turno no pretendía atacar, puedo marchar y si no ya estamos ¿no? vale como vamos podemos mejorar esto más ingresos más alimento venga ocho turnos para crecer ese de ahí sí pero no lo voy a hacer correcto y el resto ya está ahí estaban débiles aclaro por asentarse asentarse en ruinas es lo que tienen de las de las ciudades creadas por los tuyos bajo ruinas de otras razas taimado señor el es una de las mejores armas escáven si para las bestias sangre fría de las junglas de lucia se acercan cuidado con los hombres lagarto sus motivaciones no son claras Y ahora estoy perdiendo comida. Por mantenimiento de asentamiento. O sea que los asentamientos también los consumen. Vale. Vale, este turno vas a marchar normal. Ah, llamo si llegas. Vale. Buah, son muy pocos. Venga, quedamos. Uff. En ocasiones podrás solicitar refuerzos desde debajo del campo de batalla. No en vano. Tu raza es célebremente infame. Por el elemento sorpresa que emplea en la guerra. Mmm, no pinta bien. Oh, Dios, Dios. Más cuerpos para infectar. ¡Fuera, mis hermanos! ¿Qué? ¿Vamos a volver? Pues nada. Esperamos y... Espero que nos salgan en Belén. Vale, entonces necesitaría reclutar a un señor. O un her. Un consejo. A pesar de tu gran poder, no siempre debes dar por sentada la lealtad de tus seguidores. Vigila de cerca a tus subordinados y ponga en su lugar a aquellos que carezcan de fe. Emplea la fuerza o los favores. Sintén. ¿Qué? Quiero Venga, la esta. Necesitamos... Viernos con un escudo. O unos esclavos, que son bien baratos. Vale. Vamos a pillar esclavos. Las instalaciones de reclutamiento están al máximo de capacidad. Los reclutas adicionales empezarán a ser instruidos cuanto antes. Ajá. A ver si no salen. Y me la lian. Vale. Y además tienen ahí a esos cerca. Que son pocos, pero es a pocha. Vale. Venga, me retiro. No va a ser fácil eso. No va a ser tan fácil. Tema mucha energía a causa de su veloz metabolismo. Así que no lucharán con el estómago vacío. Mantén alimentadas a tus tropas o empezarán a murmurar y conspirar para alzarse contra sus comandantes y comérselos. Tu raza es célebre por acechar al enemigo, mi señor. Acércate sin ser visto y los pillarás desprevenidos. No tengo el bosque. Y claro, estaré esperando. Mientras tanto como el otro. Que reclute, que reclute, que reclute. Necesito más ejército. Y tampoco puedo sacar más tropas. Así que, a esperar. Vale. Me voy a construir. Pasamos turno. Sube, sube, sube. Y... Están demasiado cerca. El enemigo trae refuerzos a la batalla. Es prudente atacar. No. No hay presa. Run. Run for your lives. Que mamones. Pero bueno, al menos ahora no tienen refuerzos. Eh... Uf, 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 uf. Somos muy pocos. Así. Pues vamos a hacer esta batalla. A ver que pasa. Si les ganamos. Eh... Luego quedarán muy débiles. Y podremos atacarles. Una vez nos lamemos las heridas. Si. 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 Meh. Me parece bien heridas. Muy bien. Vamos a ver. Tu tienes el aliento pestilente. Ah vale. Vale, lo otro era una mejora de esto, ¿no? Estoy derecho para verlo con la garganta, chicos. Sí, era la mejora. Vale. Y esto es bendecido por Ron. Uno mismo, sobre el terreno, o aliado. Daba Neidtoward. Vale. Y decíamos que tú tienes intensidad de plaga, que no sé muy bien lo que hace. Combates cuerpo a cuerpo. No sé muy bien cómo, porque armadura tienes muy poca. ¿Por qué tienes esto? Bastante corta de alarma, eso está bien. Pausa miedo, resistencia a proyectiles, alentar porque es el líder, esconderse en bosque. Más velocidad si tiene liderazgo alto. Con liderazgo alto, más daño. Hay inmune psicología, eso no lo sabía. Vale. Y estos son los hechizos. Vale. Monjes de la plaga. Perforan corazas, hacen mucho daño, furia asesina. Que es lo mismo de liderazgo. Vale. Un poco liderazgo, ya que es complicado. Es como un ladrón. Vale. Y la garrapulta, que tiene un buen alcance. Vale. A ver. Algún bosque por aquí. Tenemos ese de ahí. Y tenemos este de aquí. Vale. Pues vamos a colocarnos en el bosque. No sé si la catapulta se puede beneficiar de él. Ahí. Vale. Vale. Luego tú. Bueno. Este grupo de aquí. Va a ser mi muro. Lo vamos a colocar en plan pantalla. Pero igualmente. En el bosque. Oculta. 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 Bien. Y luego. Tenemos. El grupo pro. Uy. Que ha estado formado y todo. Oculta. 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 Vale. Y el líder. Que va a estar por aquí. Para darle su liderazgo. Ahí estamos. Vale. Y tú estás oculto. No. No te puedes ocultar. Correcto. Vale. Pues ya sé. Camufla los movimientos del enemigo. Comandante. Debemos ser cautos. No veo un caray. Vale. Esto es. Lo de los subterráneos. Vale. Me vendrán. O se van a quedar quietos. Bueno. Espera un rato. Vale. Ahí viene. Ataca la infantería. Venga. Caput. No me digas. Y estos pueden salir por detrás. Y hacerlas tras tras. Lo cual me parece muy interesante. Vale. A mayores tenemos los hechizos. Vaya por dios. ¿Eh? Ah. Que saben atacar a distancia. Eso no lo sabía. Sí. Joder. Pues en ese caso. Cambia un poco la cosa. Vale. Me vendrán las armas de estos. Y ahora. Saca una unidad ahí. Ahí. Cargad por detrás a estos. Venga. Que va. Me ha matado la pena. Pero ¿por qué huyen? ¿A dónde va? No me entero de nada. Vale. Tú sigues pegando la S. Bien. Grupo 3. Sigue huyendo. Porque se ve que eran de atacar a distancia. No cuerpo a cuerpo. Así que fail. Vale. Y el grupo 2. Tiene que ir a por estos. que es. Cargad ahí. Vamos. Vale. Tengo posibilidad de lanzar. No. Tú sigue con las armas. Las armas borrachas. Pero ¿por qué escapas? Ven aquí. Ah. No estabas escapando. Estabas matando. Matando a ese. Que no es el líder ¿no? No. Continuaré con lanzo. Bueno. Esto está yendo bien. Colocaros ahí. Disparar desde ahí. Tú líder. Deberías pasar de eso. Y centrarte en levantar la moral a los demás. Vale. Y vosotros. Es que estáis por aquí. Estáis también matando bien. No se sabe. Ah. Debe ser esto. Sí. Están huyendo. Pues ya podían re. Agruparse. No se sabe. No se sabe. No. No perseguas. Levantad la moral de los tuyos. Venga. Vosotros, pegadle a esos por ejemplo, todo ahi colocado, bien, no puedes disparar. No, parece que no, dejen la catapulta ya, bueno, se retiran, a mi me vale, bueno realmente no tuve ninguna baja permanente, gané pasta, ah no, esto es el tutorial, ya decía yo, en batalla no se suele ganar, lo que si gané es experiencia, que estos subieron de nivel y estos están bastante tocados, que si les vuelvo a atacar yo creo que les arraso. 40 de perdidas, ellos perdieron una borrada, la mitad completamente, bueno, pinta bien. Uy, da alimento, me los como. Mira como huyen, protege, protege, y tu huye, corre, marchando están mas cansados, esto va a ser un paseo, vale, tengo dos sacrificios de cosas reptiles, ah vale, no puedo tener repetido, vale, eso está bien, pero lo mío son, o serán, los monjes de plaga, vale. tu terminaste de reclutar, si, vale, acercate ahí, vale, y ahora tu vas a arrasarnos, oh, pero deberían estar cansados, maldita sea, pues nada, y aquí no repongo bajas, así que a mi provincia. pues nada, retrocedemos un poco, y ya que estamos aquí, reclutamos un poco más. vale, vale, turnos para excedente 2, me vale. separados separados ah, y está reclutando a ellos, o sea que esto es otra provincia o no no sé qué está haciendo ahí son conocidos por traicioneros, mi gran señor sin embargo, hay cretinos en el extranjero que serán atraídos por tus chillidos acuerda un pacto de no agresión y afila tu cuchillo para cuando haya que romperlo costa del vampiro salta la tierra del enemigo, poderoso señor manda a tus guerreros a aniquilar a los campesinos y quemar a sus pueblos no sé dónde es eso no sé dónde es eso en diplomacia no sabe puedes gestionar tus relaciones con las potencias extranjeras mediante la diplomacia mi señor que va sopesa la situación con cuidado antes de aceptar un acuerdo de hecho estos no sé ah, son los de honor esto deben ser rovinas porque no me lo resalta y estos son los otros de abajo no son los lagarto ah, aquí está costa del vampiro pero están a tomar por culo y por los cobayos vale pues pacto de no agresión a ver qué te parece vale pues ya está eso es todo lo que quería misión completada piedra bruja para la saca tesoro para la saca vale eso fue fácil vale entonces aquí tenemos un grupo ultra pequeña y aquí tenemos los otros que se están curando no llego a atacarles y tampoco me da para atacar esto pues nada seguimos así un turno para excedente señor no se ha movido lo sé no ha construido tampoco lo sé señor no se ha movido lo sé lo único posibilidad de emboscar y este otro ah, esto me genera alimentos pero si me atacan estoy cansado alimentos total tengo a los otros al lado dando apoyo derecho solo reclutar a uno bien se separa positivo mi señor una potencia rival desea efectuar cambios en vuestras relaciones no me parece correcto mira además son más fuertes eso estaba esperando con el tiempo el crecimiento permitirá convertir tus ciudades en sólidas fortalezas de carne vigila que no decaiga para seguir desarrollando tu reino 4 turnos vale lo sigues sacando esto va subiendo y tú sigues reponiendo así que mira esto es con rango 2 que majestad pues como sigo curando esto pues voy a seguir reclutando también ah espérate todos estos son de melee y estos son de ataque distante igual debería pillarme algunos más de ataque distante además son baratellos y luego así tengo ya el equipo de 20 si vamos a quedar así no hay prisa no hay prisa ahí vuelven uy ahora son 11 no miren los dos retirada a nuestra frontera retirada no pasa nada pero no se paráis tanto que tenéis que apoyaros en mi provincia nosotros vamos a entrar que mamones vale vosotros comerciáis yo comercio os voy a hacer una contraoferta lo mismo pero sin pagaros bueno pues vuestro problema porque los tuyos tienden a plagar todo lugar que ocupan mi señor poco a poco vuestra fétida presencia siembra el desasosiego en una provincia vale o sea que la corrupción excaven joda de los propios escaven también bajando el orden público vale ay me jodieron la reclutación que guay que guay el reclutamiento global para reforzar a tus ejércitos lejos de casa está disponible pero tiene un precio así que recluta a tus tropas cerca de casa siempre que puedas de hecho no primero a estos luego a estos y cuando entonces ah pues sí puede ser bueno déjate así y ahora vosotros de hecho vamos a dejar esto que no quiero esperar tanto vale esto estará en tres turnos en dos turnos tengo las tropas pues nada nos quedamos así lo que sí es que no me da si tengo que hacer algo para subir ah mira está subiendo ahora meter al ejército dentro o sube un poco lioso pero vale ahí 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 viene que huevos le he hecho sí pero son muchos muchos de dios y estos no son cómodos con los vampiros no se degeneran por estar en mi territorio el pretexto de la concordia funciona verminoso señor tal vez tus nuevos amigos deseen crear relaciones comerciales considera llegar a un acuerdo y permite florecer a tus mercaderes antes de tu inevitable traición acuerdos comerciales con costa de vampiro no puedo no puedo comerciar con ellos están demasiado lejos y no conozco el camino no puedo no puedo no puedo no puedo No me acaba de gustar esto. Si dejo de reclutar y con nosotros me paso más drogas. Bueno, vamos a hacer este ataque loco, a ver qué pasa y luego lo dejamos por hoy. Ahora lo voy a construir por aquí, construir he dicho, podría mejorar esto. Venga va, y ahora sí, a lo loco. Somos muchos. Me gusta, y subo nivel, me gusta, me gusta. Bien, 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 bien. Un pasito pa'lante. Y vosotros, otro pasito pa'lante. Lo mismo. Vale. Más alimento pa'l clan. Yujuu, sí señor. Y orden público más uno, que falta me hace. Ya se está bajando otra vez. Es sacarlos de las ciudades y se ponen locos. Vale, sí te meto. Cero. Correcto. Así que tengo que reclutar más. Simplemente por mantener el orden. Vale. Eso mola. Eso mola. Corrupción escala. Y esto. No llego ahí todavía Así que puedo acampar Ahí, que se curen más Vale, pues voy a hacer un turno más Porque me apetece mucho coger esto ahora que está desprotegido Ah, sí ¿Y esos bichos hay? Sí, recluta, recluta Ah, eran enalos estos Pues que bien Que bien que me ataquen ahora Primero los esclavos Luego estos, luego esclavos Luego estos Y luego ya vamos bien Vale Edificios Y ya, si no será por falta de ganas Muy bien chicos, marchamos Y arrasamos Bueno Uy, perdí una unidad de esclavos Bueno Aceptable Aceptable Vale Subo nivel a este Ah, y por qué tengo esto Vale Vale Pues ahora que tengo toda la provincia Podemos poner Podemos poner Más alimentos y corrupción Más alimentos y corrupción Vale Vale Y tenemos este repetido Planifiquemos Este se puede mejorar Hasta aquí Y este asentamiento Llega a este nivel Correcto Así que la duda es Para qué tenemos esto aquí Lo hice mal antes No tenía que haberlo mejorado Bueno Al menos saqué guerreros Ya quedan con escudos Que viene bien Pero Como este puede llegar A 4 y 5 Con un día más Hacer o esto O uno de estos Así que Vamos a demoler esto Pero entonces Pierdo el reclutamiento activo Bueno Vamos a esperar un poco Porque primero querría Mejorar esto Y subir esto Y cuando subo esto Ya Corrijo eso Vale Pues Y ahora Tenemos Esto de aquí Y luego los enanos Que nos van a oír por acá Parece que lo más listo Sería petarnos esto Y luego defender De los enanos Que de todas formas Llegaría antes Primero Esta facción De aquí Vale A ver Lo que vamos a hacer es Ah no puedo moverlo Además Y llegarían un turno No Solo marchando Es que tengo que defender En esta zona Bueno Vamos a reclutar Un turno Luego marcho hasta aquí Menos 32 Menos 32 Esta locura Por conquista Del de abajo Vale Locurón Y a esto no le llego ¿No? No Y aparte Tengo un montón de bajas Lo he dicho Seguiremos otro día No Tengo un montón de bajas Pero Gracias.